viajeros bienvenidos a venecia estamos al norte de italia un vídeo más de gabo trip vamos a disfrutar de esta hermosa y aguada ciudad viajeros acabo de llegar a venecia a mi espalda está la estación mestre y de aquí me voy a dirigir a la isla y vamos a disfrutar del agua de las edificaciones ahí en medio del agua y vamos a mostrar cada uno de esos detalles de qué se puede hacer ahí en la isla de venecia a eso vinimos para mostrarles ustedes de una manera económica que se puede venir a hacer a venecia porque cuando se dice que se puede hacer de forma barata en un país o en un lugar muy turístico depende de los presupuestos entonces es muy relativo vamos a ver cómo nos va hoy viajeros estamos en venecia italia vengo de la parte continental de venecia porque venecia tiene la parte continental y tiene la isla aquí ya estoy en la isla y allá se van a meter por esa góndola por una calle estamos disfrutando de esta hermosa ciudad llena de canales de agua que dicen que en unos años que en unos 10 20 o 30 años no se sabe exactamente dice que va a desaparecer pues al menos vinimos a este lugar a conocer en vivo y en directo porque pues cuando ya no existe así es verdad pues al menos podemos decir ahí estuve yo ahí estuve parado cuando existía ojalá que no porque este lugar tiene magia este lugar es espectacular este lugar es para los enamorados para los que vienen a proponer matrimonio este lugar es para los solteros para venir a disfrutar y conocer una hermosa italiana para poder coger y darle verbo a una italiana para poder enamorarla y poder salir de aquí bien emparejado este lugar es de mucha magia este lugar de los que me gustan a mí no todos los lugares del mundo tienen magia pero este lugar tiene magia temperatura de 35 grados un calor insoportable yo no me soporto las mangas me hace sudar demasiado me siento más fresco sin mangas recorriendo las calles de venecia bueno las calles no los andenes de venecia porque las calles están llenas de agua pero estamos disfrutando cada metro cuadrado vamos a darle la vuelta vamos a recorrernos a pie toda esta isla porque vale la pena vale la pena que se puede hacer aquí dice que se puede hacer en venecia pues viajeros y viajeras venir a caminarse los andenes y disfrutar de los canales de agua de venecia es el mejor plan sea solo o sea acompañado pero es algo espectacular y las fachadas que están las fachadas mire mira las fachadas las fachadas de la arquitectura que tiene que ver con italia con el romanticismo de la época medieval mezclada con clasicismo mezclada con barroquismo en la sal del mar pues deteriora mucho las fachadas tienen que estarle haciendo mantenimiento constantemente vamos a seguir caminando la estación de trenes de santa lucía la estación de trenes están tomando pruebas de antígeno rápido de kobe como nos gusta a todos gratis gratuito para los viajeros uno puede llegar aquí a la isla desde roma y desde otras ciudades de italia directamente en tren aquí a la isla en la estación santa lucía se baja bueno hasta aquí llegan no hay más viajeros viajeras algo muy icónico aquí en venecia la cúpula verde es de la basílica de san simeón y de san judas es de culto católico obviamente fue construida en 1718 y la terminaron en 1738 es icónica y queda en todo el frente de la estación de santa lucía la estación de trenes fíjense bien como el agua da sobre unas gradas que están ahí a la orilla si me imagino que también ahí están unos muelles aquí esto está lleno de muelles y hay unos tour cuando preguntas que hay para hacer en venecia hay unos tour en ferry que tienen un costo de esta es la terminal de aquí en la isla donde se venden los tickets de transporte entonces puedes con 20 euros transportarte todo el día o en bus o en ferry o en barco hay una ruta de barcos alrededor de la isla se demora 45 minutos en llegar a la última estación a la última parada pero si solamente vas a ir en una sola dirección en barco 750 euros y al regresar pagarías otros 7 con 50 entonces conviene más comprar los 20 euros porque te salen un aparato vamos a subir esta colina de gradas puro laberintos eso es venecia puro laberintos que se puede hacer aquí en venecia caminar por sus calles disfrutar de sus restaurantes disfrutar de su arquitectura y sobre todo de los souvenirs de los mercados de souvenirs allá hay una allá hay un mercado de frutas que se ve muy particular muy espectacular miren ese mercado tan chévere estas frutas tan macanas que no se imaginan viajeros y viajeras cuánto soñaba yo un día estar aquí y hoy se me cumplió ese sueño bueno y muchos preguntan bueno y qué se puede comer en venecia pues la comida universal los italianos universalizaron su gastronomía y en el mundo entero nos dejaron la pizza por todos lados la pasta y la lasaña no yo soy aficionado de la pasta y me voy a comer una pasta aquí en venecia no es lo mismo comerse una pasta en la casa en colombia en méxico en eeuu a comerse una pasta en venecia a comerse una pasta en la mata aquí está la meca de la pasta la lasaña y la pizza entonces aquí en su lugar original es donde me voy a comer una pasta mira lo angostas de sus callecitas y los canales si son grandes amplios donde pasan muchas lanchas y muchos barcos ahí queda el teatro italia aquí hay un supermercado un supermarket muchos puentes de escaleras ahí están los canales de agua una gaviota le iba a quitar la comida a una señora la gaviota le iba a quitar la comida a la señora y la atacó la atacó mira aquí aquí no hay ladrones pero hay gaviotas y ladronas esa es una gaviota ladrona una gaviota ladrona le iba a robar la comida a la señora mira la tengo enfocada para que la policía venga y la capture iba a cometer un delito tiene hambre esta es la cerveza más tradicional aquí en venecia mirotti cerveza mirotti vamos a probarla y vamos a probar la pasta que es típica típica porque cada región de italia tiene una pasta tiene una pizza especial muy particular no es la misma en cada lado esta es la especialidad de venecia esta es una pasta negra así se come aquí en venecia la pasta cada región de italia tiene una pasta diferente es un sabor diferente que identifica cada región la sepia la sepia es larga así la sepia ok la sepia de mar y calamari de maré esta sepia dentro la sepia c'e un sacchettino piccolino con negro a la tinta la tinta sale la sacca de la sepia esatto la sacca la mettiamo a parte si cocina con la sepia bisogna tagliarla si e después se pute al negro si per fari per fari el negro de sepia esta es la especialidad típica de venecia estoy tratando de identificar a que me sabe esta pasta negra pero no encuentro el sabor no 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 lo hallo no sé que sabor será primero sirven la pasta después sirven la proteína sea pescado carne o pollo y después sirven lo que llaman guarnición ensalada o la papa yo pedí la ensalada este menú tiene un costo de 12 euros me parece muy económico muy barato si vienes a venecia que consigues aunque aquí la comida barata no pasa de entre 10 y 14 euros un plato muy buena comida por una buena cerveza o un vino este es la proteína y esta es la guarnición que pedí ensalada aceto balsamico el sal y el olio el balsamico original de italia esto es el aceto y este pescado se llama la dorada el fileto de dorada filete de dorada excelente de pescado muy bueno vaya sí que está buena esta cerveza italiana la cerveza mirotti típica de aquí de venecia está muy buena excelente sabor la pueden conseguir aquí les cuento viajeros que me gustó esa pasta con sepia yo no sabía que había un animal de mar que se llamaba sepia imagínense que le sacan la tinta una tinta negra como del hígado del animal y con esa tinta es que pintan la pasta a algunas personas les puede parecer como feo como que pronto le causa ganas de vomitar pero pues eso forma parte de la gastronomía de todos los países cada país tiene su propia gastronomía así en china pues comer a una araña frita rata rostizada bueno no sé pero pues a mí me supo bueno me supo bueno esa pasta con tinta les voy a describir cómo fue el sabor el sabor es como era una mezcla entre entre amargo y ácido pero no era desagradable era bien entonces yo ya puedo decir que comí pasta con tinta de sepia típica de aquí de venecia el arlequín es la máscara que identifica a venecia porque aquí en la época antigua la época medieval se celebraba un carnaval en donde los aristócratas se podían mezclar con los de la plebe y establecer citas románticas pero como esto generaba podía generar conspiraciones fue napoleón bonaparte el que prohibió esos carnavales para evitar que conspiraran contra él y porque se prestaba para que cometieran delitos y no podían identificar quién lo había cometido estos son los trajes que usaban en los carnavales del anonimato donde usaban las máscaras y así nunca sabían con quién estaban tratando los aristócratas venían a los carnavales para mezclarse con las plebeyas y poder conquistarlas tener sexo con ellas y aún ellos siendo casados y no se daban cuenta con quién estuvieron la chica no pudo conocer quién fue ese tipo o quién fue él no pudo conocer a esa chica que era una licuadora y no pudo saber su identidad porque las máscaras la verdadera identidad de quien estaba ahí en el carnaval esta es la clásica el fantasma de la ópera la uso creo el arlequín el arlequín más famoso más icónico es este que representaba un bufón con sus cachos las cartas el bufón y el traje era un traje colorido de todo un bufón de la época medieval y ésta también es muy particular si pensaste que la torre de pisa era la única que estaba inclinada te equivocaste aquí también hay una torre inclinada en venecia mira la puro arte barroco algo más para ver aquí en venecia ya los pies me hacen así de tanto caminar hola una de esas fachadas uno de esos hoteles fue donde hicieron el turista con johnny depp y con angelina yoli bueno viajeros hemos caminado delicioso bacanísimo aquí por las callecitas de venecia yo voy a buscar la plaza san marcos icónica de aquí ese es el próximo vídeo no te lo pierdas estoy feliz en venecia por favor suscríbete y dale like si algo interesante viste en este vídeo nos vemos en ese próximo vídeo de san marcos chau chau ¡Gracias!